¿Qué es la PAC? Bueno, pues la PAC es un movimiento que se creó en España hace cinco años, que partió del 15M y de algunas organizaciones de inmigrantes que sufrieron las consecuencias de la crisis hipotecaria, que fueron engañados y metidos en unas hipotecas a las cuales no podían hacer frente. Nos fuimos reuniendo, gente afectada y gente que no estábamos afectados, y pusimos en común la forma de luchar, empoderarnos y crear una respuesta colectiva al sistema, al sistema que estaba impidiendo y creando miles de dramas en ese momento. La perspectiva que le damos desde la PAC es que es un conflicto internacional y que como tal hay que tratar, es decir, la globalización de la pobreza está teniendo consecuencias nefastas en todos los estados y en todo el mundo. Entonces, la perspectiva y la ilusión y la esperanza con la que nosotros venimos y que nos hemos dado cuenta que es así y que ocurre, que hay muchísimos países que están en la misma situación, es ver la forma de combatirlo, de organizarnos colectivamente y de dar una respuesta a nivel internacional. Porque además, en este caso en concreto, la banca alemana ha sido claramente culpable de la estafa hipotecaria en España. Igual que ellos se unen para estafarnos, para engañarnos, nosotros tenemos la obligación de darles una respuesta con un contenido de clase y denunciando lo que está pasando. Muy esperanzada porque en las distintas intervenciones se ha visto que hay una voluntad de que se globalice la respuesta y se globalice la lucha y seamos capaces, cada uno indudablemente en su país, en su territorio, tiene sus problemas concretos, pero sí que hay un montón de problemas que nos unen y que obligan a que tomemos las decisiones colectivamente para darles una solución colectiva y una respuesta organizada.